¡Mira a ver a que huelen! ¡Uf! ¡Mire cómo están! No es que tengan un olor así, precisamente, ¡qué rico! Pero son preciosas. ¡Hola! ¡Bienvenidos aquí a la Sierra de Guadarrama! ¡Mira cómo estoy! ¡Más flores imposible! Estoy caminando hacia el lago, pero de repente he visto esta que está en todo su esplendor. Generalmente, siempre las miro porque es todas tan bonitas. Esta es una retama africana, pero es maravillosa. ¡Mira todo lo que tiene aquí! ¡Es bonita, eh! ¡Qué color tan impresionante! Pero yo voy para el lago que está para ese lado. Voy para el lago porque, oye, me he levantado y le digo a mi marido, venga, vamos a ver cómo está el lago, cuánto ha crecido. Porque muchas veces, después, cuando ya pasando el tiempo, baja y baja y baja la cantidad de agua, el agua, digo yo, el embalse. Y baja muchísimo y da una penita, pero ahorita es el momento donde está en lo mejor. ¡Vamos a seguir! Voy caminando al embalse de Guadarrama. He decidido ir porque mira la belleza que hay. Está todo lleno de flores. Las jaras están en todo su apogeo. Y nada, voy a ir al embalse porque hay mucha cosa muy bonita que me apetece ver. Entre ellos, la retama africana. Está todo hermoso. Tenemos aquí estas jaras. ¡Guau, qué bonitas están! Porque ahora mismo el día está así como nublado. Como que está tristón. Han dicho que toda esta semana va a estar así. Y bueno, pues nada, así está el cielo. ¡Dios, cuánta belleza! ¡Mira qué bonito! Y me estoy acercando. Y aquí hay más jaras. ¡Qué colores! Esto está increíble. Según me voy acercando, todo va cambiando. Antes les enseñé una moradita, como mucho dos. Pero aquí se han venido todas. Te traigo estas flores que corté por la mañana. Son un humilde tributo a tu belleza encantadora. Son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora. La naturaleza es para observarla y quedarse embelesado. Mira, todo esto es natural. Naturalmente salvaje. Un buey avanzando. La naturaleza me va dando más y más satisfacciones. Porque es todo tan bonito. Ya estoy casi llegando, ¿eh? Me he venido caminando desde casa. Porque en realidad vivo a 15 minutos caminando del embalse de Guadarrama. ¡Mira esto ahí! ¡Qué pedazo de alfombra de puras flores! ¡Qué bonito! ¡Mira qué hermoso! ¡Qué bonitos! Y luego voy aquí y miro unos cardos. Este es un cardo. Y estos son comestibles. Pero no se puede comer crudo. Hay que comerlo cocido porque tiene muchas, muchas espinas. Muchos más de esos botoncitos. No sé qué tipo de flor es, pero son hermosas. Está lleno de todas. Esos como botoncitos así. Está a tope esta zona. Está enredado entre unas zarzas de mora. Pero está lleno, lleno. Fascinante. Quiero observar toda la belleza. Aquí se puede pescar. Pero para pescar hay que quitar un permiso. Y muchas cosas más que no la sé. Porque nunca he venido a pescar. Yo cada pescadito que me como, siempre lo compro en la pescadería. Así es que vamos a mirar ese lago. ¿Cómo está? Perdón. Embalse. Se mira todo desde aquí, desde el embalse. Bueno, mira. Esa es el Valle de los Caídos. Que desde aquí se mira a tiro de piedra. Pero si te vas caminando, te lo prometo que no está tan cerca. Y luego este es todo el embalse. Mira lo bonito que está. Todavía le falta agua. Hay bastante, pero no suficiente. Necesitamos unas buenas, buenas lluvias. Porque a veces llega mucho, mucho más arriba. Y luego está todo. Este es nuestro bosque. Qué bonito. Creo que quiere llover. Ojalá y así sea. Mira, con toda la agua que hay aquí en el embalse. Estas plantitas lo agradecen y mucho. Mira cómo se está toda esta zona de bonita. Me gusta un montón. Cuando aquí llega el tiempo del calor. Pues la gran mayoría de las personas se vienen aquí al embalse. Hay veces que hasta la policía se tiene que poner por ahí. Para no dejar pasar porque se llena esto de gente. Y claro, llega un momento en que no hay ni dónde dejar el coche. Por tanto, es un problema. No para mí. Porque yo, pues nada, vengo de vez en cuando. Y si acaso, me puedo venir caminando desde mi casa. No tengo que traer coche. Me vengo caminandito. Y así no tengo que utilizar parking. Y ya está. Mira qué bonito. Lo único, lo único es que en esta agua no nos podemos meter nadie. No debemos hacerlo. Porque esta agua, hombre, después de que se higieniza y todo. Es la que tomamos todos aquí en Guadarrama. Con esta, de esta tomamos. De esta nos duchamos. Y lavamos nuestra ropa, nuestros cacharros y todo lo que se tenga que hacer. Lo hacemos con el agua de este embalse. Esta es nuestra preciosura de embalse. Hay algunas personitas por ahí. Las estoy viendo. Bueno, un día como hoy, que es durante la semana, no hay tanta gente. Mi marido me estaba diciendo que qué bonito este árbol, que qué bueno. No sé de dónde habrá salido, pero para hacerse una banquita, esto está genial. Ahí empieza uno a serruchar, a serruchar y a serruchar y algo se hace. Lo digo yo, de que con eso algo se puede hacer serruchando. Aunque yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer nada de cosas así. Mi marido sí, le gusta hacer todo lo que sea de carpintería y hacer cosas. A él sí le gusta. Pero ese no es mi caso. Está todo mojadito, según voy caminando. Ah, una vez miré unas mini tortuguitas y unos pequeños zapitos. Y después miré en la televisión que los habían traído para como repoblar, algo así. Y para que crecieran, no sé. Lo que pasa es que, claro, al ser tan pequeñitos, y aquí hay mucho ave, hay mucho pajarito. Lo más posible es que se los hayan merendado. Pero también traen muchos pescaditos chiquiticos. Y luego ahí se reproducen, se hacen grandotes y después vienen a pescarlos. Yo nunca he pescado, lo dije antes, ¿eh? Y es verdad.